La perla que el Inter se llevó de Valdebebas marcó más de 100 goles en la fábrica, tiene 16 años, su nombre es Hugo Humanes y acá te cuento cómo juega. Nacido en Guadalajara, España en el 2007, se formó desde Prebenjamín en la Casa Blanca, es decir, que pertenece al Real Madrid desde los 6 años. Ha pasado por todas las categorías hasta llegar al Juvenil C, marcando más de 100 goles en la fábrica, como le llaman a las categorías inferiores del club blanco. Y este verano, después de firmar su primer contrato profesional en enero de 2023, tomó la decisión de salir de Valdebebas. Y es que a pesar de que su proyección venía siendo muy destacada en el club, tanto así que ha sido uno de los cadetes más importantes el curso pasado, con 11 dianas al parecer no se sentía cómodo y por ello buscó una salida. Entonces varios clubes grandes escucharon esto y no perdieron el tiempo, pero fue el Internacional de Milano el que convenció a Hugo y su entorno. Los Neroatsurri llegaron a un acuerdo con la entidad Merengue y se lo llevaron para que forme parte del equipo Primavera Interista. Si ya llegaste hasta acá, te agradezco un montón y te invito a suscribirte. Ahora sí, ¿cómo juega? Delantero explosivo con gambeta de definición y último pase. Con ese carisma dentro del campo con el que solo nacen unos pocos. Puede patear tiro libre, estirarte una bicicleta, pegarle con las dos piernas, meterla con chanfle desde afuera del área o ser lo suficientemente inteligente para escabullirse y aparecer solo enfrente al arco para empujar la pelota al gol. En pleno crecimiento ya se lo ve impecable físicamente. Con un poco más de entrenamiento Tano, en algunos meses tendremos un deportista de élite. Cabe destacar que firmó con el Inter de Milano por tres años y que en la más reciente temporada logró proclamarse campeón de España de selecciones autonómicas. Contame, ¿ya conocías a Hugo? ¿Qué más sabés de este crack? Dejame tu comentario y charlamos. Nos vemos en el próximo video. Te mando un abrazo enorme de gol. ¡Gracias!